El Banco Popular informa que las personas adultas mayores podrán acceder con anticipación a los recursos del pago de su pensión desde este sábado 27 de junio, únicamente a través de los canales electrónicos o medios de pago con los que cuenta la entidad como cajeros automáticos, tarjetas de débito, app banca móvil, la web www.bancopopular.fi.cr. En el caso de las personas pensionadas que prefieran acudir a una oficina, el banco les brindará una atención diferenciada y en grupos divididos en función de su apellido, desde el lunes 29 de junio al miércoles 1 de julio, de la siguiente manera, el grupo 1, lunes 29 de junio, primer apellido inicie con las letras de la A a la G, el grupo 2, martes 30 de junio, primer apellido inicie con letras H a la M. Y también el grupo 3, miércoles 1 de julio, primer apellido inicie con letras N a Z. De esta manera, el Banco Popular reitera el llamado a las personas pensionadas, sus familias o personas de extrema confianza a preferir el uso de los canales electrónicos y alternos, los cuales permiten realizar sus transacciones, consultas y pagos con absoluta facilidad, comodidad y seguridad, evitando tener que salir de su hogar, lo cual es de suma importancia en la actual emergencia por el COVID-19, atendiendo el llamado del gobierno a quedarse en casa y protegiendo la salud. La entidad mantendrá su protocolo de atención especial como parte del programa modelo de atención de la persona adulta mayor, el cual contempla medidas de resguardo, como por ejemplo horarios exclusivos, limpieza, seguridad, acompañamiento, manejo de filas y distanciamiento entre personas, administración de salones de atención al 50%. El objetivo es que todos los adultos mayores que acudan a una oficina cuenten con horarios exclusivos de atención y puedan efectuar su gestión de la manera más expedita posible, disminuyendo al mínimo posible también el tiempo de permanencia en las instalaciones para retirar su pensión. Para quienes acudan a las oficinas a partir del próximo lunes, es muy importante recordar que ese día ya estará en vigencia la obligatoriedad del uso de la mascarilla o caretas para hacer ingreso a las oficinas del Banco Popular, tal y como lo establecieron las autoridades de salud.